Bueno chicas, vamos a empezar con un jumbo Vamos a aplicar en todo nuestro párpado un molde Bueno chicas, voy a utilizar esta paleta de Beauty Factory Y vamos a tomar una sombra celeste con un verde cualquiera Ok, estoy combinando estos dos colores para crear un tono menta Y como yo he puesto de base de sombra el crayón blanco Entonces quiero que resalte más ese color Así que vamos a ir aplicándolo en formas circulares Y vamos a ir agregándolo Y si es que falta ponerle más color, lo hacemos Ok, pero vamos a aplicarlo suavemente Y vamos a ir graduando el color Ahora voy a agregar este color crema Lo vamos a aplicar con la misma brucha Vamos a ponerlo casi así encima Y vamos a difuminarlo Porque quiero que se haga como tipo un ahumado Vamos a pasarlo por todo nuestro párpado móvil Y lo vamos a difuminar lo mejor que podamos Ahora voy a utilizar esta sombra café Pero lo vamos a combinar un poco con el negro para que se vea un marrón oscuro Este color lo voy a ubicar Primero vamos a ubicarlo desde las pestañas Que esté bien pegadito Voy a ponerlo primero en este pliegue finito que tengo ahí Voy a alargar un poquito como si fuese un delineado Con la misma brocha Ahora voy a utilizar el mismo sombra café Pero esta vez voy a coger solamente el café sin combinar con la sombra negra Y lo que voy a hacer es quitarle el exceso Y vamos como que a difuminar Un poquito Y lo vamos a hacer como a toquecitos Ya que hemos hecho esto aplicado otro color más claro arriba Y ahora voy a difuminar con esta brocha Voy a utilizar esta sombra de acá que se llama Rule Y esta de acá la voy a poner para difuminar más Aquí vamos a tomar este color y vamos a ponerlo aquí Entre estos dos colores Y lo vamos a aplicar suavemente el color Y lo que quiero es tratar de unir un poquito Los colores Que ya lo pasé Pero siempre jalándole esto así arriba La colita Ahora voy a utilizar un gel Para delinear los ojos Que sea marrón Si ustedes tienen lápiz pueden hacerlo Pero yo voy a utilizar este gel marrón Vamos a delinear Ustedes pueden hacer el delineado que más les gusta Ya saben que yo soy más dramaticón en mis delineados Voy a seguir más o menos el ritmo que yo estoy creando con la sombra Vamos a jalar acá un rabito Ok Voy a aplicar también un lápiz marrón en la línea del agua Voy a utilizar un crayón Vamos a ponerlo ahí adentro Ahora que ya tengo mis ojos ya delineados en marrón Voy a utilizar nuevamente el mismo tono Vamos a ponerlo pegadito Bueno chicas Ya que hemos delineado He hecho un He hecho el hojo aquí más jaladito Y acá abajo he pasado un poquito del mismo gel Ahora voy a aplicar nuevamente el marrón Que ya les enseñé Y vamos a ponerlo bien pegadito Aquí Al gel Ahora que ya hemos hecho el Aquí abajo Hemos incluso desaparecido un poco el verde Si es que es así ni importa Voy a aplicar máscara Y voy a aplicar más abajo Porque me gusta aplicar más abajo Voy a estar utilizando estas pestañas de Luxilash Que son las Trap Queen Y bueno vamos a aplicar Voy a estar utilizando este labial Que es este El Pink Champagne Y es un color muy bonito Bueno no sé Quise combinarlo con este Pero ustedes lo pueden poner cualquier otro Pero me gustó más este Este tiene un efecto así mate Este es de Glitter Injection Y es muy bonito este labial Bueno vamos a ir aplicando el labial Como pueden ver es un color muy bonito No sé No sé como Como les digo Como Descifrarlo o describirlo Porque es un color muy bonito Y tiene un acabado así como que bien delicado Y me gusta esto Y no es este Así todo Tosco O sea es bien ralito A la hora que te aplicas Ya si quieres aplicar más Lo haces Pero Es muy bajito El color Bueno chicas Antes de despedirme Quiero mandarles saludos a Bueno no está muy complicado el nombre Porque la verdad El nombre del usuario está bien difícil Se llama Sa B Gen Di Di Senos Ellas se instalan Y me pido que le mande saludos a su niñita Que se llama Antonella Que ella también es traviesa Igual a Tisha Ya tenemos dos traviesas Y bueno Ella es de Venezuela Así que también Te mando muchos saludos para ti Y gracias Gracias por verme también Así que chicas Gracias a todos también por verme Por tener La paciencia de verme Y aguantarme también Así que bueno Chicas Gracias Gracias a todas Así que nos vemos Hasta el próximo tutorial Cualquier petición que guste Me lo puedes dejar aquí O también ya sabes Que tengo mi Instagram Y mi página de Facebook Que puedes también Ir a verme por allá Así que Bueno Instagram ando más Así que por ahí Pueden seguirme también Así que nos vemos chicas Les mando un beso a cada una Y gracias por verme Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!